A ver, ¿qué es lo que queréis que vea? ¿Del chocas? Tú hablas aquí de todo Sí, pero muchos temas de puro salseo Me aburren mucho y... No, bueno, yo de salseo tampoco A ver, es que... ¿Qué llamas a...? Ya estamos con el eterno debate, ¿no? Nada, yo muchos temas de salseo... Va, me aburren y... Fuera, ¿eh? ¡Bravo! The White Project, pedazo de directo que te han marcado hoy A costa del tema Willyrex, Full, Attack, Agrev Fin de semana loco, chocas y sus multicuentas Los salseazos del momento Cuando lo de Onlo, coñó el tío Y dice, a ver, vamos a ver el clip del cuñetazo A ver, es que lo voy a poner Seguramente mucha gente lo ha visto ya Pero es que lo tenéis de... Vale la pena, ¿eh? Vale la pena verlo Y dice, joder, es que me salen aquí Tropecientos vídeos de los canales de mierda Esto de salseo, tropecientos vídeos de mierda He puesto en YouTube esto Y me salen 14.500 canales de salseo Haciendo la explotación de mierda Y me quedo así pensando y digo Pero si tú acabas de subir 3 vídeos Poniendo en el título lo del puñetazo de Onlo Esther Espósito tiene un tenso enfrentamiento con un paparazzi Chocas cancelado de nuevo en Twitter Nimu, te quiero mucho Perdóname, bueno, de Nimu lleva como 4 o 5 vídeos en el mes Las inquietantes imágenes de Leticia Sabater, tío Cameron Díaz explica por qué no se lava la cara Un emocionado Rubius anuncia dónde donará el dinero ganado La señora Ramona Esto es la entrevista en Viva la Vida Que estuvimos comentando el otro día, ¿no? Que entrevistaron el otro día al asesino de Santa Pablo Ibai alerta sobre la moda de hacer streamings extensibles Las experiencias con fans de Ibai La pregunta imposible a Ibai Esto es que es ciencia, este canal Este canal es de ciencia o cómo? Hablemos de las primeras payaringas de Jordi White Nacho Vidal descubre los secretos nunca contados de Supervivientes Programa de Telecinco La streamer Abby recibe insultos inaceptables Se revela por error la cara de la VTuber Nimu Jordi White le pregunta a Rubius Su opinión sobre los NFT de Wilbert Esto es lo que opina el choca Sobre el contenido subido de tono en Twitch Sobre Andorra ¿Por qué el choca no está en Tortillalán? Jordi White habla sobre su nominación en los premios Headland Stacy de Secret Story y vende su fraga Esta Stacy es una concursante de reality de Telecinco Pero es que encima no es de Secret Story Esta es de mujer y hombre y viceversa La streamer Amurán revela que gana no sé cuánto dinero Jordi White opina abiertamente Sobre la polémica de Greg y el Rewind Coto Matamoro y Jordi White hablan de la telebasura Coto Matamoro le manda un impactante mensaje a Javier Sardá Coto Matamoro habla de forma clara sobre su hermano Coto Matamoro ha quedado contra Sálvame Jordi White sobre Auronplay dejando YouTube Jordi White se sincera sobre este contenido Logan Paul Jordi White sobre los chavales que dinamitaron e insultaron a no sé quién Las streamers eróticas mueven a la carga Ruben Jimé explica su polémica con Ritzo Mejide Jordi White sobre el padre que ha se metrado a sus hijos ¿Cómo ha llevado Willy Red el hate y las críticas? Willy Red da su versión sobre su polémica con la NFT Sharon Estón revela que fue engañada para la escena de distinto básico Jordi White dando su opinión sobre el cambio físico de Lola Bunny Jordi White hablando de Antonio David Rosiguito, tío Va, va, hay muchos temas de salseo, va Tío, ¿por qué negar eso, tío? ¿Por qué negar eso, eh? Vamos a ver, tío Es que no entiendo por qué negar eso Fallece el mítico Tongo No es un salseo, pero bueno Jordi White reaccionando a Jager troleando a la prensa del corazón Uy, esto lo tenemos que ver Mañana lo vamos a ver Ya no nos va a dar tiempo Pero este lo tenemos que ver mañana Lleva dos días en tendencia a Tamayo Porque la gente lo está cancelando por la payasada que hace aquí Defendiendo a Irene Montero, tío Pero vamos, el que no se haya dado cuenta de cómo es Tamayo A esta altura Ya lo hablamos, ¿no? Hace poco precisamente, ¿no? Hablamos de Tamayo, ¿no? El que no se haya dado cuenta de cómo es Y de qué tipo de personaje es Que hará muy buenos vídeos, muy buenos documentales Todo lo que tú quieras, ¿no? Yo soy Plex Visita a Frank Cuesta en Tailandia Para solucionar sus problemas El choca desvela que rechazó 3 millones de euros Para promocionar Esto también lo tenemos que ver Chris Rock habla por fin de forma clara Sobre el guantazo que le dio a Will and Me La falsa Madeleine Streamer narra que le han robado el móvil Y además las miniaturas, ¿eh? Así como el fotograma, ¿sabes? Que sí que es verdad que te mete muchos temas así de Noticias más serias, ¿no? También algo de deporte Cosas de crimen, ¿no? Noticias también de crímenes De cosas serias, ¿no? Pero te mete de todo Pero de salseo tiene una buena parte Una buena parte Elon Musk le tira fueguito a Ari Gameplays en Twitter Vamos, por Dios Elon Musk le tira fueguito a Ari Gameplays en Twitter Ni siquiera yo creo que saqué extracto de eso Sé que lo comenté Bueno, creo que puse un tweet, ¿no? No me jodas Hay épocas que se pega Mira, Ibai ficha a Ronaldinho Otra vez lo de la falsa Madeleine Amurán contra Mayici No tiene sentido Hay veces que hace más y rachas que hace menos Sí, pero a ver, que no es nada malo Es lo que yo hago Hay rachas en las que hace más, en las que hace menos Es un canal de salseo Amurán revela lo que gana cada mes en Twitch Y OnlyFan La polémica que tuvo con Tiparraco, ¿no? En la que dijo que le pegaría a Tiparraco una hostia El Chocas está harto de la vida sedentaria El Chocas... Cuando tú te llevas al Chocas literalmente es para salsear Sigue yendo a terapia Esto es sálvame, literalmente O sea, es que esto literalmente es sálvame Hacer un extracto con el Chocas y preguntarle si sigue yendo a terapia Literalmente es sálvame Es un deluxe ¿Qué haces, Javi? O sea, es que es literal Hace sal... Ay, no es un canal de salseo porque también trata Son salseos Más serios, más tal Pero son temas salseantes Retiran el programa de Ana Morga de Tras una sola emisión Son temas salseantes todos De streamer o no de streamer o de temas más serios Lo que tú quieras Son temas salseantes A Auro le tengo mucho aprecio Sobre lo que le ha pasado en los últimos días Yo creo que la gente confunde Que no es un canal de salseo Por el hecho de que todos los salseos Todos los extractos No son de streamer A ver, es que pueden ser de streamer Y pueden ser de mil cosas Cristiano Ronaldo busca chef para su nueva casa Se ha fiesto todo el tema, eh Lali Espósito confiesa que siempre lleva un juguete marranote en su... Vamos, por Dios Por Dios Por Dios Mete mucho salseito de fútbol y de deporte, ¿sabes? Polémica con el nuevo manén de color lila Y en este último mes Poco estoy viendo Porque de repente Cuántas veces hemos visto Si él explota la casa en Minecraft Porque no sé qué Porque no sé cuánto Lo de Casio Lo de Shakira Todo, todo Lo veis Es que le mete mucho deporte Pero porque le gusta el deporte A mí, por ejemplo, no me gusta el deporte Si me gustara el deporte El otro día se lo dije a Enrique Porque a él sí le gusta el deporte, ¿no? Sácate un canal De fútbol De noticias de fútbol Como en los canales estos que tenemos, ¿no? De Telesalzo y demás Pero sácate uno de fútbol Bueno, cosas personales de entre streamers Youtubers, todo eso, a mí no es... Yo, yo, eso no se lo habla No es algo que me divierte Ya, eso no se lo habla Pero de cosas de actualidad Como, por ejemplo, los erlas No son salseos Sí, no ¡Qué huevos! El salseo es lo que a ti te salga de la polla, ¿vale? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué, qué llamas salseo? Bueno, cosas personales de entre streamers Youtubers, todo eso, a mí no es... Yo, yo eso... Cosas personales de entre streamer y youtuber Cuando el tío contó su polla Acabamos de ver que tiene un extracto del Choca Sigue yendo a terapia Y otro de lo que le ha pasado a Auron en los últimos días Otro de lo que cobra a Murán Pero... Y también tendrá de relaciones, ¿eh? Seguro, ¿eh? De la ruptura de este, de la ruptura del otro A ver, vamos a buscar por palabra Lo que pasa es que va a ser difícil Sería mejor caer en un nombre de algún famoso en concreto Pero vamos, ¿me juego la polla? A que tiene algo de rupturas y cosas por el estilo Vamos, mira, la gata de Rodengir Lo que le pasó con J. Pelirrojo Piqué sobre su relación con Shakira Y Johan se abre de corazón para charlar sobre Masi Pero qué coño me está contando Llegué a perder casi 130 kilos, Alex el capo Jordi Wilde habla sobre Dallas y su vida privada Jordi Wilde pregunta a Dross Sobre cómo es su pareja ideal Y qué busca en una chica cuando queda Tío, ¿qué me estás contando? O sea, pero si esto parece telesalseo No, pero es que habla de salseo de fútbol En algunas ocasiones Sí, es que te cuenta quién ha fichado el Barça y quién el Madrid No, pero es que también te habla de un asesinato de no sé qué caso de suspense ¿Qué me estás contando? Es un canal de salseo LeBron James, su depresión y ansiedad Tener pareja teniéndome un síndrome autista Sega prohíbe a Sonic seguir teniendo relaciones con X humana Anda ya, por Dios La hija tran de Elon Musk pide legalmente no tener nada que ver con su padre Pero por Dios Pero por Dios La nueva novia de Elon Musk Jordi Wilde le da el visto bueno Pero vamos a ver ¿Hay alguien que tenga los huevos de subir aquí ahora mismo en llamada Y negarme que esto es un canal de salseo? Pero vamos Es que te puedo poner mil cosas aquí Te puedo poner, mira Que los Headlands no es salseo, ¿vale? Porque lo comentan ellos Los fails de Jordi Wilde en los Headlands Jordi Wilde opina sobre la padreada La padreada de Vegetta en los Headlands y Grefg Las cosas que no me gustan de los Headlands ¿Cómo fue recibir el premio Headlands? Hombre, venga ya, hombre La polémica de Auron Place y Rubio con México en los Headlands Anda, por favor Jordi Wilde sobre la polémica entre Folagor, Cristinín y Villín Ibai o Auron ¿Quién era justo que ganara? Venga ya Es picantón Pero, hombre ¿Qué te pongo? A ver, serie Tortilla Land Jabu expulsado de Tortilla Land Por sus comentarios vergonzosos hacia Mayichi ¿Por qué el Chocard no está en Tortilla Land? Jordi Wilde sobre la enorme polémica de RingCraft Hombre, por Dios A ver, vamos a volver a ver el clip Porque esto es alucinante la cara tan dura, ¿eh? Tú hablas aquí de todo Sí, pero muchos temas de puro salseo me aburren mucho No, bueno, yo de salseo tampoco A ver, es que fuera Nah, pero el Chocard de salseo tampoco, ¿eh? El Chocard de salseo tampoco ¿Ibai fracasó en su cambio físico? Es que el Chocard no sube clip El Chocard sube el directo entero Decadencia en Twitch Frank West y Plex Jagger en ídolos Charla con Ibai sobre los X-Craft Bueno, evidentemente el Chocard no tanto A mí me han dicho que algunos días empieza directo estando una horita Por ahí hablando de las polémiquitas y demás Más bien él crea el salseo Salseo Bueno, cosas personales de entre streamers, youtubers, todo eso A mí no es algo que me divierte Ya, eso no suelo hablar Pero de cosas de actualidad como, por ejemplo, los X-Craft no son salseo Sí, no, eso no Eso forma parte de nuestro trabajo Exacto Coño, es triste A mí sí que me cansa el drama Tremendo Tremendo clip Me has pasado lugares para despedirnos Chau 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 Chau